Pilar Eire escarba en el pasado del deportista para revelar el porqué de su comportamiento. Es guapo, muy charismático y educado, favorito de la prensa y el mayor motivo de orgullo de la infanta Cristina Eignaki. Pablo Urdangarín está viviendo actualmente su mejor momento, en medio de una fulgurante carrera, mucha popularidad y las expectativas en alta. No obstante, hay que darle crédito al vástago, de quien se dice que las oportunidades que hoy tiene se las debe al hecho de ser quien es. Detrás de todo el brillo, ha habido una historia personal compleja, llena de desarraigos, tristezas y luchas que vale la pena tener en cuenta para apreciar mejor el camino que hoy transita el joven. Si de historias pasadas y crónicas hablamos, Pilar Eire es, sin duda, quien mejor documenta la vida, obra y milagros de los Borbones y en sus agudas líneas encontramos algunos porqués. Esta semana, Pablo Urdangarín ha sido el objetivo y aunque remarca algunas de las virtudes del joven, también sucede lo mismo con sus peores experiencias y algunos datos inéditos que tiene el tratamiento de excelentísimo señor y debería recibir honores de grande de España allá donde fuere. Podría alternar con la flor y nata de los príncipes reales europeos, pero no lo han educado por este camino. Pablo Urdangarín es maduro, independiente y cosmopolita. Habla doce de idiomas y es muy ligón. Tiene a quien parecerse. Destaca con cierta picardía. Y, por supuesto, Eire también aborda algunos temas muchos más difíciles de digerir para el atleta, como sus primeros años en el exilio cuando vivió junto a su familia en Washington. Tanto él como su hermano Juan sufrieron desde muy pequeños malos tratos por parte de sus compañeros de clase, situación que dio origen a sus introvertidas personalidades con fuertes estragos en el primogénito Juan, quien, como ya señaló antes la catalana, debió recibir ayuda profesional para lidiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!